Él siempre se desprendía de las cosas materiales rápidamente. Lo mejor por el bienestar de ellos precisamente es que ambas partes estén bien. Tú aportarás, me imagino, una mayor parte para los pequeños. Estarme desprendiendo de las cosas materiales y quedarme con la parte bonita. Durante la tarde del miércoles 12 de octubre, Ana Ferro rompió el silencio sobre cómo ha sobrellevado la pérdida de Fernando del Solar, ocurrida a finales del mes de junio. El exconductor de Venga la Alegría partió de este mundo a causa de una de las complicaciones derivadas de una neumonía. Pero muchos afirman que, por tantos escándalos, el argentino no ha podido descansar en paz. De repente eran pensamientos encontrados, eran sentimientos, mejor dicho, encontrados. La polémica en torno a él se desató hace poco más de una semana, cuando Ingrid Coronado reveló que el argentino dejó desprotegidos a los dos hijos que tuvieron en común. Y es que la presentadora y el argentino mantuvieron una relación entre 2008 y 2015, pero culminó debido a que él le pidió el divorcio, al sentir que ya estaba en sus últimos meses de vida. Dar los pasos con amor, yo creo que eso es lo más importante. Esa historia de amor en realidad se volvió un muy mal sueño, ya acabaron enfrascados en múltiples contratiempos legales, pues debido a su condición de persona con una enfermedad terminal, él le pedía una pensión que el ex integrante de Garibaldi se negó rotundamente a pagar. Tanto amor que la verdad es que me siento llena, me siento plena en esas cosas. El litigio se terminó al anunciarse la inesperada pérdida de Fernando de Solar, aunque ahorita podría darse un nuevo contratiempo por el testamento que dejó el famoso. Según la autora del libro, Simón y el Sauce Llorón, su ex dejó desprotegidos a sus descendientes, Luciano y Paolo. De acuerdo con lo establecido en la herencia, al menos dos propiedades pasarán a manos de su viuda, Ana Ferro. Le gustaba muchísimo la playa, de hecho allá voy a llevar sus cenizas. Este es el dinero que Fernando de Solar al parecer le dejó a Ana Ferro. Y es que durante la emisión del programa Ventaneando, a la cual acudió Ingrid Coronado, Pati Chapoy, junto con sus colegas, leyeron parte del testamento de Fernando. Y vaya que a Ingrid le causó muchísima sorpresa. Antes de que pasara todo esto, nosotros ya estábamos haciendo mudanza. La experta en espectáculos de TV Azteca dio a conocer lo siguiente. El departamento de la colonia del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando. Su viuda, Ana Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón de estacionamiento respectivo. Mira, las que he cumplido es estar en contacto con sus hijos. De igual manera, en esta misma entrevista se detalló, el menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para Ana Martínez Ferro. El resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos. La albacea del testamento es Ana Martínez Ferro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.